La 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 Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré, me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra las pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejarme de... Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos